... ...sin agua no habrá trabajo ni futuro... ...únete a la defensa del traspase... ...tomar agua nos da vida... ...pero tomar conciencia nos dará agua... ...defiende la huerta de Europa... ...el agua es cosa de todos... ...únete, defiende la huerta de Europa... ...futuro y respeto... ...con los agricultores y los ganaderos... ...estamos en una situación insostenible... ...no podemos dejar que se pierdan... ...miles de puestos de trabajo... ...en el Levante, sin agua, desierto y paro... ...nuestro futuro y el de la región... ...precinde del agua... ...el agua no es tuya, el agua no es mía... ...y todas las necesitamos... ...el traspase es el agua que nos une... ...precios justos y rentables para nuestras producciones... ...así no dependeremos del exterior... ...en materia alimentaria... ...en defensa del traspase Tajo Segura... ...y por unos precios justos del agua desalada... ...acompáñanos el próximo 20 de marzo... ...a la manifestación que se celebrará en Madrid... ...la comunidad de regantes... ...pondrá a disposición de todos aquellos... ...que quieran participar autobuses... ...que saldrán a las 4 de la mañana... ...desde la urbanización de La Báscula.